¡Suscríbete al canal! Lo primero que hice fue pasar al cartón cartulina los desarrollos del visor de Vender y armarlos, pegarlos e ensamblarlos. Después la idea es unir los puntos. Es mejor utilizar un curvígrafo y unir de a tres puntos a la vez. Después dibujo las pestañas. Después de tener cortadas todas las partes del visor, lo voy a armar. ¡Suscríbete al canal! Esta es una de las partes más divertidas del proceso. Cuando yo pincho el globo, lo comienzo a... ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que sigue es pegar la parte donde están los ojos de Bender Por lo cual simplemente voy a colocar pegante Y luego lo voy a pegar pues Previamente recorte estas partes Que son para mantener la forma circular En la parte de la boca Las voy a pegar Recorte muchos de estos Pequeños Que van a dos lados así Y van acá en la curva También hice estas piezas pequeñas Que van acá Alrededor de la boca Sin embargo se puede dejar sin nada Dejarla vacía Para ver por ahí O hacer otra cosa que vamos a ver próximamente Después voy a preparar un poco de masilla Voy a colocar cinco cucharadas de maicena Y dos cucharadas y media De pegante blanco Para quedar下 la boca Luego ya está ¿Por qué? Aliro de la boca ¿ Quando va Assistance? Que hacer es decir que hay platform en la oración No één, lo Frontal de la boca Vamos a bajarle Bueno una Akdad Ya está en la escuela No me Olda Tejamos un poco de maíz Con esto ya voy a hacer tres bolitas Una pequeña Y dos grandes Después Le coloque una de las bolitas En la parte de encima La cabeza Y le clave un palito de unos 10 centímetros de largo Acá en la punta le voy a colocar la bolita chiquita Se puede retirar Durante un momento mientras se seca En estas partes donde no se alcanzó a cubrir completamente Podemos rellenar con masilla De esta manera Después En una hoja de acetato Voy a hacer la boca de vender Para lo cual trazo un semicírculo De 10 centímetros de largo Y la de las bolitas La de las bolitas Que te daño Gracias por ver el video Con un marcador blanco voy a colorear el acetato Pasamos las líneas con marcador negro Las líneas de la oca de Bender La separación entre las líneas horizontales Es de 3 centímetros Y la separación entre las líneas verticales La hice de 4.2 centímetros Después lo que sigue es pintarlo A mí me gusta mucho utilizar pintura acrílica Pero cualquier tipo de pintura puede servir La verdad Sin embargo a mí me gusta la pintura acrílica Solo porque seca muy rápido Y hay que colocar menos capas Y ya Ahora se puede utilizar cualquiera ¡Gracias! 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 Es bueno que se pueda ver a través del plástico Aunque se tenga color Aunque se puedan distinguir los objetos Para pegar la parte de la boca Voy a utilizar pegamento instantáneo También llamado Superbonder Y voy a pegar Diente a diente Parte a parte Veo aquí este es un pegante Que se seca muy rápido ¡Gracias! Al final terminé colocándole un refuerzo con cinta por dentro Para evitar que se suelten solos Después corté la esfera de Ico por raíz de centímetros en la mitad Me agarré un poco a los excesos mal ansiados Para pegarlo yo utilizo colbón Hay otros pegamentos como la silicona que no es muy buena porque lo derrite Tanto la silicona fría como la silicona caliente derrite el Ico por Entonces por eso yo prefiero utilizar colbón En abundantes cantidades Además es más seguro Como menos problemático Y no se seca tan rápido lo cual da más tiempo de colocar más El superponer tampoco lo recomiendo porque también deshace el Ico por una manera que ustedes no se imaginan Paso final es dibujar los cuadrados de los ojos Y este es el resultado final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.